La nefrectomía parcial, o también conocida como cirugía preservadora de nefronas, es una técnica quirúrgica que tiene como propósito poder resecar un tumor de dimensiones pequeñas en el caso de un cáncer renal en el cual el resto del riñón se encuentra sano. Los beneficios de realizar una nefrectomía parcial, o bien conocida como una cirugía preservadora de nefronas, consisten en poder dar un tratamiento oncológico para una masa tumoral pequeña y ante la dificultad técnica poder preservar el resto del riñón sano. Es muy importante saber que el realizar una nefrectomía parcial exitosa puede ser la gran diferencia entre requerir diálisis o algún método de sustitución de la función renal o bien solamente requerir vigilancia médica. De esto la importancia de poder lograr una cirugía preservadora de nefronas exitosa, seleccionando adecuadamente a cada paciente y dándole un seguimiento posoperatorio. La cirugía preservadora de nefronas es un procedimiento quirúrgico que pone en la balanza la presencia de un tumor de masa pequeña en un riñón ante la necesidad de poder preservar esta misma glándula. Sobre todo en pacientes que tienen algún grado de deterioro en la fusión renal, como por ejemplo diabetes, lupus o hipertensión, esta técnica cobra gran importancia tratando de guardar el principio oncológico del tumor versus preservar la mayor cantidad de células y de nefronas del parenquima renal para poder evitar la necesidad de métodos sustitutivos para poder realizar una nefrectomía parcial es muy importante una evaluación previa al acto quirúrgico. Todo paciente candidato a esta técnica debe tener tanto una valoración quirúrgica como una valoración por un nefrólogo para ver el momento y el estatus en que se encuentra su función renal. El candidato ideal es aquel cuya necesidad de preservar la función renal es mayor al resto de la población ante la dificultad técnica de esta cirugía. Muy importante saber cuál es la función renal basal y valorar los posibles riesgos que pueda tener de acuerdo a sus características propias.